Ante el aumento de feminicidios en el estado, en donde se involucra el asesinato de una joven estudiante, en entrevista la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez, señaló que la situación que viven las mujeres es grave, y aunque los asesinatos no son una condición nueva, reiteró que se debe de hacer visible la situación. Que hemos logrado las mujeres en articulación con los gobiernos, en este caso desde el gobierno de Oaxaca, en tipificar el delito. Tenemos un tipo penal de feminicidio, ahora podemos decir que se contabilizan, que ahí están, una realidad que por supuesto nos preocupa, una realidad que nos obliga a redoblar esfuerzos para trabajar en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en este estado. López Sánchez reconoció que en lo que va del año se han registrado aproximadamente 90 casos de mujeres asesinadas. Dijo que el instituto que preside, así como las autoridades correspondientes, trabajan en conjunto para combatir los feminicidios, implementando acciones para tipificar la problemática. ¿Qué hace falta? Sí, debo reconocer que hace falta una política nacional de prevención, de prevención de violencia que incluya a organismos que trabajan en prevención. ¿Educación? La Secretaría de Educación Pública tiene que revisar. Y yo creo que eso no pasa por el examen, o sea, eso es una cosa que no pasa por el examen que les aplicaron a los niños o a los maestros, eso es otra cosa. Eso en realidad requiere acciones de conciencia que vayan orientadas a la prevención. Finalmente la directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña se limitó a condenar los hechos pasados en donde se involucra la trágica muerte de una joven normalista de 21 años de edad. Estamos trabajando, nos preocupan no solo esos cuatro, lamentamos mucho, nos preocupa profundamente y estamos trabajando para que esto se evite. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.